¡Atención! 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 ¡Gracias! 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 T-t-t ¡Gracias! 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 T-t-t-t T-t-t t-t T-t-t T-t-t ¡Vamos! ¡Habez! ¡Habez aquí! ¡Habez! Vamos arriba ¡Sube, que te sube, que te sube! ¡Arriba! ¡Flúvisos! ah Saluda, cantita, agradable, simpático y súper, súper divertido, ¿no? Y otro de los peques que se van a traer más del Drams en un poquito de cerrado. Y haremos una paradita, mis pañetes, una pequeña paradita. ¿Queréis repetir? Sí o no. ¿Sí o no? No se escucha nada, ¿eh? ¿Sí o no? Las pañitas a ti arriba, más, 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 más. Aquí abajo de uno se va a la palpita. Y ahora sí que siguen calientes. Te mostramos el mundo. Y campanas de acción. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y 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